Hola mi poca pero querida audiencia. Hoy les traigo un vídeo de un tema nuevo para el canal. Sobre talismanes, amuletos, signos y símbolos místicos que desde siglos, y hasta algunos desde miles de años han sido usados por ciertas personas con conocimientos fuera de lo común. Estos artefactos mágicos han cautivado a personas que han probado su poder. Objetos tan poderosos y tan poco conocidos es difícil encontrarlos, y muchas veces se venden supuestos amuletos y talismanes de forma barata, y sin ningún tipo de ritual o consagración. Pues, los objetos deben de pasar por algún proceso mágico para obtener esas habilidades que les hemos conferido, o en casos raros ya las tienen, pero de ellos son solo casos especiales. En este vídeo les presentaré 10 símbolos, los cuales pueden ser usados para ser objetos de poder. Algunos no necesitan casi preparaciones, otros sin embargo, sí que las necesitan para poder conferir esos beneficios que nombraré. Si quisieran que contara cómo hacer las consagraciones, rituales, o preparaciones para algunos de estos objetos, ya sea como amuletos o talismanes, comenten que yo, les aseguro que leeré todos sus comentarios. Herradura La herradura como amuleto, se utiliza para espantar a los malos espíritus, fantasmas y entidades menores, y a las personas con ondas negativas. Se dice que si la untamos con aceite de oliva y la colocamos detrás de la puerta de entrada, espanta a los visitantes indeseados. Debe de tener 7 perforaciones de clavos, y colgarse con la abertura hacia arriba. Debido a esto puede ser un talismán de buena suerte y un amuleto protector para los visitantes indeseados o con energías negativas. Pirámide Las pirámides son un amuleto muy particular, sin demasiada necesidad de una gran consagración. Por su forma son generadoras de un tipo especial de energía espiritual, la que nos conecta con las fuerzas cósmicas y universales. Tiene un poder capaz de mantener una buena salud y energizar el ambiente donde se encuentre. Su energía tiene la capacidad de ayudar al rejuvenecimiento y juventud del cuerpo, a mejorar el estado de la piel, a sanar las heridas más rápidamente, a contrarrestar la energía negativa en general, e incluso si se dejan alimentos dentro o debajo de una pirámide se logra mantener más frescos y con mejor sabor. También tiene la capacidad para ayudar a conectar con los seres de elevadas vibraciones espirituales. No importa demasiado de qué material estén hechas, siempre y cuando sea un material acorde al propósito de la misma, por lo que normalmente es mejor que sean de cristal o de algún metal. Por algunas razones como estas, algunas personas construyen casas con formas piramidales. Cruz griega. Cruz templaria. O cruces de ejes iguales. Ya sea la cruz que poseían los templarios o la cruz griega, simbolizan lo mismo en términos sencillos. Estas cruces de ejes iguales simbolizan el equilibrio mental y la armonía con la naturaleza y también como símbolo de protección. Al agregarle grabados con signos astrológicos y planetarios, u otros símbolos mágicos y cabalistas se puede potenciar su poder, claro que siempre y cuando se haga alguna preparación, ritual, y o consagración. Es un símbolo antiguo asociado a los dioses, o al dios abrahámico en algunas creencias, este símbolo además es asociado al dios sumerio en Lil. En cierta forma también representa a las cuatro estaciones, y a los cuatro vientos, es un símbolo que une las cuatro principales direcciones de la tierra. Estas cruces representan también al dios del sol en todas sus versiones, así como también la unión entre la energía masculina con la femenina. Es un símbolo para identificarse con el yo soy, gracias a esto es idóneo para fortalecer la voluntad, la protección y la buena suerte. Gracias a esto adquiere un significado de posicionamiento entre el todo, y de forma contraria, si está es portada rodeada por un círculo, es decir la cuadratura de un círculo, o la rueda de la medicina, adquiere la capacidad de hacernos más invisibles o pasar desapercibido ya sea en el plano material en el que vivimos o en los mundos internos. Esto se puede emplear como una runa o como amuleto. Como verán, hay muchos significados asociados a este símbolo. Pentagrama invertido, o inverso. Muchas veces asociado a los satanistas y luciferinos, o a cualquier logía, o secta demoníaca. Quizás porque fue demonizado alguna vez por la inquisición o por grupos. Para otros, como los brujos y brujas uicanos el pentagrama invertido tiene un significado más profundo que el pentagrama normal, y este primero sólo es utilizado por los más especializados en las artes arcanas. Hablamos en todo caso del pentagrama invertido sin el grabado del macho cabrío u otra cosa relacionada a sectas. Pues, aparte de los uicanos, para los druidas y gallanos este símbolo tiene diferente significado. Con un significado más unificado de las energías positivas y negativas de los cuatro elementos, y la punta inferior representa al humano, rodeado por un círculo que nos deja entender que el humano es parte de un todo, dicho significado es más profundo y relacionada a una introspección de uno mismo y lo que le rodea, siendo consciente de sus acciones sobre la tierra y la materia, por eso en su estado natural el pentagrama es invertido, a diferencia del pentagrama normal, del cual hablaré más adelante en el vídeo. El significado de este amuleto o símbolo es la unificación con la consciencia de la tierra, donde no existe un dios ni tampoco un adversario, adquiriendo un parecido al karma, donde todas nuestras acciones son contempladas. Ayudaría a ver nuestros errores y acciones cometidas para mostrarnos con más facilidad la verdad única y total, a protegernos contra las energías negativas, y a unirnos con los ciclos naturales de la tierra, y a su equilibrio y contrapartes unificadas. Hexagrama, estrella de David, o estrella de seis puntas. El hexagrama que es la estrella de seis puntas o en otro caso cuando está fuera del círculo es conocido como la estrella de David. Este símbolo confiere un poder sobre las entidades negativas y demonios, a modo de autoridad que puede funcionar o no, asimismo tiene la capacidad de repeler dichas fuerzas demoníacas si es usado como amuleto o talismán. Si se coloca esta estrella detrás de la puerta de entrada de una casa, evita que sucedan desgracias a los habitantes de las mismas. Simboliza además el estado de unificación del hombre con lo divino, que es la liberación de las ataduras de lo terrenal y los vínculos materiales. Como talismán el hexagrama es uno de los símbolos más poderosos usados en los poderes de las tinieblas, por su poder para llamar por la fuerza a las entidades oscuras y dominarlas, como en el caso de su uso no tan común en algunas tablas de Ouija. También tiene el lado opuesto a esto, con la capacidad de repeler las energías negativas. Es un símbolo de gran fuerza y autoridad positiva hacia el portador. Y su significado de la autoridad de uno mismo para imponernos es más relacionado al hexagrama unicursal, de Aleister Crowley. Laubur y la esvástica. Son dos símbolos que representan cosas similares, y al igual que la cruz griega, el lauburu y la esvástica representan al sol, tanto el laubur que es un símbolo vasco y celta, como la cruz gamada o esvástica. Esta última es mucho más antigua que los nazis, e incluso tiene algunas raíces de descendencia judía y también se la puede ver en muchas partes de Asia y en templos budistas. Pues, dependiendo la orientación del giro de la misma, hacia la izquierda se creía que es simbolismo de la muerte y hacia la derecha de la vida. Es el símbolo del fuego sagrado y el sol, por esta razón es un amuleto de excelente protección, sobre todo el laubur, que tiene sus brazos curvos. Asimismo, el laubur tiene el significado de los cuatro elementos, de la energía femenina y masculina, las cuatro etapas de la vida, etc. Tanto el laubur como la esvástica tienen significados parecidos. Como un amuleto o talismán, brinda protección para seres de alta vibración, como en el caso de magos, y se impone sobre toda magia oscura o negativa, su protección en este caso es efectiva contra varios tipos de entidades oscuras, aunque puede haber versiones de estos símbolos más efectivas. La esvástica y el lauburu pueden significar tanto la muerte como la vida, el sello del corazón, y un talismán o amuleto de buena suerte, fortuna y gran protección. La serpiente. Ha tenido diferentes significados dependiendo las culturas y las religiones, así que pueden haber símbolos característicos que incluyan serpientes, pero hablaré esta vez de la serpiente simple como símbolo. Es un poderoso talismán protector de la salud. Si se lo lleva en un dije una medalla con este símbolo constituye una buena arma para alejar enfermedades. También simboliza el rejuvenecimiento, la buena suerte, la sabiduría, las pasiones, la buena fortuna y la espiritualidad. Anillos. Los anillos son elementos muy comunes en joyerías y estética personal, por lo que los hay personalizados y con distintos grabados, joyas, materiales y símbolos. Entre todos los talismanes nombrados aquí, el anillo es posiblemente el más antiguo de todos. Y uno que podía adquirir un enorme poder, pues en sí el anillo como lo simple que es, no tiene demasiado poder, mas sin embargo puede funcionar como un pequeño catalizador para nuestras habilidades mágicas, y también se le puede conferir poder para volverse un poderoso talismán. La forma circular del anillo permite canalizar la energía y concentrarla en un fin, si a esto se le agregan grabados mágicos o alguna habilidad especial otorgada en su consagración, el anillo podría volverse un objeto de gran poder. Como en el caso del anillo de Salomón. Algunas preferencias para esto es que el anillo debe llevarse en el dedo anular donde se conecta al corazón y a la magia de la persona. Las gemas pueden ayudar a canalizar y aumentar más la energía. Los grabados o conjuros pueden hacerse de forma rápida en los anillos. El anillo es un talismán de poder muy fácil de usar y personalizable. Pentagrama, o estrella de cinco puntas. Es un símbolo muy conocido en diferentes partes del mundo, muchas veces fue demonizado el pentagrama, y visto como símbolo del mal, por la iglesia católica. El pentagrama, o pentáculo, representa los elementos de la naturaleza, tierra, agua, fuego, aire, y como quinto elemento el espíritu, razón por la cual el pentagrama se lo utiliza mucho en rituales, hechizos, y en brujerías. Para los gallanos, el pentagrama que no está invertido, es decir el pentagrama normal, simboliza cuando el humano decide sobre la energía única que rige todo, ya sea en algún proceso mágico o canalización, es cuando la voluntad de nuestro espíritu decide sobre la energía y la materia. Todo lo que tenga que ver con manipulación de energía ya sea para bien o para mal, el pentagrama debe tener la punta hacia arriba. Al igual que el pentagrama invertido, el pentagrama normal representa a la divinidad femenina, a la diosa Venus, o la estrella del alba, lucero del alba, o planeta Venus. Este símbolo funciona muy bien como amuleto y talismán protector, que además funciona contra las enfermedades causadas por malas influencias astrales, nos ayuda a revelar el conocimiento superior, y a canalizar nuestras habilidades mágicas y espirituales. El mistonorku, y el mistikan. Estos dos símbolos son los menos conocidos de la lista. Por lo que no puedo decirles mucho al respecto, lo demás quedará bajo su investigación. Los dos son descritos como talismanes y amuletos de gran poder, tanto como para considerarse de los objetos de poder replicables más poderosos que existe. El mistikan se teoriza que es el talismán que confiere habilidades oscuras, y que es utilizado para prácticas siniestras por brujos más antiguos. Encomendado por las tinieblas el mistikan significaría magia tentadora, por asumirse que fue hecho por la misma maldad pura o por seres oscuros y que tendría la habilidad de tentar a ciertas personas a utilizar su poder, sin embargo, desconozco su forma verdadera por lo que no podría asegurar su existencia. Al contrario, el mistonorku es el símbolo más poderoso que se cuenta contra las fuerzas oscuras, usado durante épocas antiguas para controlar a las entidades de cualquier tipo y ponerlas a nuestro servicio, y de repeler cualquier influencia maligna que intentaría dañarnos. Portado por brujos y brujas, se dice que el mistonorku podría desaparecer una vez muerto su portador original, o incluso se decía que el mistonorku de las brujas que eran quemadas en la hoguera aún yacía intacto. Pero se dice que debe ser usado por personas que tengan buenas intenciones, pues no cualquiera podría controlarlo bien, y quizás el mistonorku podría despedir razadas, energía, calor, o incluso llamaradas de fuego. Que de no ser controladas podrían dañar al usuario. Su forma es de dos oces o media lunas no tan curvas, unidas por un puente recto en medio de forma horizontal. Muy parecido al signo de Pistis pero con las líneas curvadas al revés. Se elabora con sauce rojo, y se lo consagra en determinada hora de la noche en un bosque alejado de las ciudades. Gracias por ver el video.